Hola, hoy estamos aquí para poner una lámpara en la pared. Tarea doméstica, por supuesto, pero de diferentes características que las de cocinar o planchar. En este caso se trata de usar estos elementos que tenemos aquí, que son, como veis, una lámpara de las de Ikea, de estas que imitan las letras de los oculistas, unas tijeras que he utilizado para poner los cables de la lámpara, adaptarlos, un destornillador, dos, como se llama esto, dos espiches, gracias, espiches, o tacos, que le llaman también, y dos tornillos o tirafondos, que le llaman, por lo visto, tirafondos. ¿Quién le llama tirafondos a los tornillos? Dice, me da 20 tirafondos en una ferretería, aquí en Sevilla, yo creo que te los darían, pero te mirarían muy extraño. 20 tirafondos, tornillos, de cabeza de estrella y un black decker de toda la vida, uno de estos que nos lo regalaron en un banco, porque llevábamos mucho tiempo con la cuenta allí, María llevaba mucho tiempo con la cuenta allí, y tenía para elegir entre varias cosas, y lo que ella más quería en el mundo era un black decker, una perforadora de estas black decker, un taladro, ¿por qué? nadie lo sabe, pero a ella, lo que le gustaba era un black decker, así que hacía falta también, porque mi black decker estaba netiquísimo, ella estaba estropeado, así que nos llevamos este black decker gratis, bueno, gratis, estas cosas que dan los bancos, por cierto, la caixa nos tenía que haber dado un reloj hace año y medio, no nos lo ha dado, lo hemos pedido, pero no nos lo dio, o sea que la caixa, además de quedarse con nuestro dinero, se ha quedado un reloj, ya está, dicho lo cual, estos son los elementos que tenemos para poner una lámpara en la pared, ahora voy a proceder a pintar, a señalar con el destornillador donde van a ir los agujeritos que van a coger la lámpara, estos enganches que veis aquí servirán para colocar el cristal encima, no os penséis que yo voy a hablar de esto y nada más, aquí hay un tema del que hablar, pero primero voy a proceder a poner las señales donde hay que taladar, a esta altura más o menos, voy a hacer así a lo bestia, pinchando aquí y esto por si acaso, ahora voy a poner la broca del número 6, el número 6, efectivamente, en el black decker, esta broca es para pared, las hay que son para madera y también para azulejo y también para otros materiales, en este caso es una broca de pared, lo voy a enchufar y va a quitar el ventilador, va a enchufarlo, pero no, el ventilador no se quita porque hace un calor espantoso, estamos en Sevilla y es 15 de julio, 15 de julio, 15 de julio, Sevilla, 40 y tanto grado, enchufo el black decker, en su modalidad, taladro, porque la tiene también de martillo, en fin, a qué viene que yo me ponga a taladrar en la pared para poner una lámpara, pues porque he pensado que estamos todo el día viendo las noticias en la tele, escuchándolas en la radio y leyéndolas en los periódicos, aquellos que todavía compren periódicos, o yo los leo en internet, es mucho más rápido, y ahora van bastante más extenso. Y me fijo en que la mayoría de la gente, entre las que quizás yo me incluya también, vemos las noticias, las asumimos, pero no las analizamos, no vemos exactamente qué es lo que esconden, o por lo menos no activamos la función de sospeche, sospechoso, y cosas sospechosas, no incidimos, nos dedicamos, las opiniones que tenemos son, digamos como cuadritos, o como lamparitas, que se cuelgan en la pared, pero no tienen peso, porque son opiniones un poco superficiales, claro, estas lamparitas, estos cuadritos, tú los puedes colgar en la pared con un cuelga fácil, de esto que se llama, que nosotros decimos cuelga tú, es un cacharito, unos cacharitos blancos, que tienen una puntillita en el centro, y tú pones así, los dedos con mucho cuidado, porque el adaptador del cuelga tú, este como se llame, se pierde siempre, y lo utilizas el primer día, pero lo guardas en la caja de herramientas cuando en dos meses de cuelga, no sabes dónde están, entonces tienes que coger los deditos, y un martillo, y con mucho cuidado, y dolor, a veces, pom pom pom, lo colocas en la pared, y ahí se queda, y le pones un cuadrito, una cosita que no pesa nada, porque en el momento que pones un cuadro de peso, el cuelga tú, se viene a tomar por sac, que le dice, adiós, entonces, para colgar lámparas, o para colgar cuadros, textos con marcos importantes, digamos, para tener opiniones fuertes, de peso, establecidas, uno tiene que taladrar en la pared, o sea, tiene que hacer un esfuerzo extra, que con el cuelga tú, no va a ninguna parte, entonces hoy vamos a taladrar la pared, hacer un taladro hacia dentro, a poner unos espiches que le llevamos aquí, que en la tele le dicen tacos, y unos tirafondos, que son tornillos, de toda la vida, entonces, procedo a taladrar. Hemos taladrado con éxito los tres agujeros, digo con éxito porque muchas veces las paredes de las casas modernas estas, esta no es una casa moderna, quizás por eso ha sido con éxito. Tú taladras, ya se empieza a moverse así el taladro, nadie sabe por qué, y se queda una especie de performance, echar la pared, que generalmente no, no, tú metes el taco luego ahí, y el taco baila, tiene muchísimas posibilidades de moverse, por supuesto no agarra los tornillos, ni el alcayate, ni nada, hay que hacer, por lo tanto, otro agujero al lado, y lo peor es que el de al lado también, se pueda mover, y entonces ya tiene una auténtica performance, pero de las grandes, puntillistas, ¿no? Al final acaba uno agobiado, poniendo el cuadro en otro sitio, y eso se queda allí, hasta que lo tapas con Aquaplug, pero no, aquí hemos tenido éxito, y hemos taladrado una pared, que tiene 34 años de edad, que sepamos, y con éxito. Ahora procedo a poner los tacos, un taco puesto, otro taco puesto, y el de abajo, no sé si ponerlo, procedo a atornillar la lámpara, la lámpara como veis tiene ya la bombillita de bajo consumo puesta, voy a intentar a ver qué tal me va. Cuando digo que no taladramos, cuando dije antes que no profundizamos en las noticias que escuchamos, lo digo porque hay mensajes, hay mensajes que pasan desapercibidos, pero que significan cosas terribles. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es un acrónimo? Un acrónimo es una palabra resultante de coger las iniciales de otras muchas, ¿no? Por ejemplo, han cogido hace ya tiempo las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España. España, Spain, ¿no? Como lo llaman los anglosajones a España, ¿no? Entonces ya sabéis qué palabra se forma, qué acrónimo se forma con esas cuatro iniciales. P ordenadas de esa forma, porque se podía haber ordenado de otra forma, pero no. ¿A quién se le ocurrió esto? Fue buscando que saliera esa palabra. P-I-G-S. Pigs. Cerdos. Entonces es que en los periódicos ingleses hablan abiertamente de los pigs, de los cerdos, desde hace ya años, ¿no? Porque los cerdos, no sé qué, los cerdos, ni se va metiendo en el subconsciente colectivo de la gente. Nosotros, los italianos, los griegos, los españoles y los portugueses somos los cerdos. ¿Por qué somos los cerdos nosotros? Los cerdos ellos, ¿no? O sea, no sé por qué. Porque tenemos otra forma de vida, ¿no? Bueno, pues este mensaje, los pigs, lo tienen dentro los políticos de Bruselas. Lo tienen dentro, lo tiene dentro en la cabeza la Merkel. Lo tiene dentro también el... lo tenía, ¿no? Sarkozy, ahora lo tendrá Ola, ¿no? Los presidentes consecutivos de la república francesa. Y lo peor de todo es que nosotros también, sí, hubo una indignación así, comentando, ah, no somos pigs, no somos cerdos, cerdos vosotros, pero en realidad nos siguen llamando los pigs en los pasillos de Bruselas, que es donde deciden nuestro destino después de que lo hayan decidido los grandes bancos, etcétera, etcétera, somos los cerdos. Entonces, este mensaje está ahí, ¿no? En el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Por qué? Nosotros vemos las noticias y vemos que nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Yo he vivido por encima de mis posibilidades? No lo sabía. De haberlo sabido, entonces si hubiera vivido por encima de mis posibilidades, pues al fin y al cabo, al final me van a quitar las pagas extras, los no sé cuántos, me van a recortar el sueldo tres veces, pues me van a subir todos los impuestos, pues ojalá hubiera sabido que estaba viviendo por encima de mis posibilidades, y yo sin saberlo, ¿no? Ahora resulta que nos enteramos de eso. Mira, este mensaje, este mensaje de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay que taladrarlo, hay que hendir la pared. No podemos conformarnos con ver eso y nada más. ¿Qué es lo que nos están diciendo realmente cuando nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Están despreciándonos? Nos desprecian realmente. ¿Pero quién se creen que somos? Los que pensarán que estamos todo el día de fiesta aquí, o todo el día de cachondeo, que la gente no va a trabajar. Es que no lo comprendo. Yo he tenido algunos compañeros, algunos conocidos alemanes, músicos, la mayoría de ellos, y son gente vaga, perezosa, insufrible. Duermen, si los dejan, 14 horas diarias. Están hechos polvo cuando sube de 30 grados la temperatura aquí en Andalucía. Y gente que además te deja la casa hecha polvo, ¿no? Si vienen invitados. O sea, si vienen invitados a casa, te llenan todo de, yo qué sé, ¿no? De suciedad. No limpian nunca la cocina, no hacen nada. O sea, son alemanes. También conozco ingleses, que eso ya lo han. He ido con ingleses por la calle, músicos ingleses. Que daba miedo meterlos en los bares. Hacían acopio de bebidas, porque como allí en Inglaterra cortan la hora de bebida, no sé qué, llegan aquí y ya sabéis, ¿no? No estoy hablando de los hooligans que vienen siguiendo los equipos ingleses, eso ya es el colpo, ¿no? Sino gente que supuestamente es culta, ¿no? O sea, esta gente del norte de Europa, pero ¿quién se creen que son para hablar de nosotros así? De verdad, sinceramente. En el siglo XI, XII y XIII, mientras ellos estaban quitándose los píos, ¿no? Aquí teníamos una cultura hidráulica de fuentes, ingenieros, astrónomos, matemáticos, los árabes, ¿no? Los árabes de entonces, claro. Que tampoco tienen mucho que ver con los ciudadanos. Pero quiero decir que, ¿pics nosotros? De eso nada, para nada, no estoy dispuesto, ¿no? Nosotros no somos cerdos. Somos latinos. Somos españoles, italianos, griegos, portugueses. Somos mediterráneos. Somos gente que es inteligente. Los que creamos somos la democracia, la filosofía, el derecho romano, las constituciones, la ciudad-estado. O sea, somos los que creamos el imperio de los andomanos y después el imperio romano y luego el imperio español. O sea, que tenemos un pozo, un estrato histórico y educacional infinitamente superior al de los griegos baros. Nosotros tenemos el vino. Y ellos tienen la cerveza. O sea, es que, de verdad, no es por hacer frentismo. Pero, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar la cultura del vino a la cultura de la cerveza? De la cerveza caliente, además. Por favor. ¿Dónde va a parar? Voy a seguir atornillando. No importa. En definitiva, no nos podemos quedar con lo primero que nos dicen. Tenemos que analizar las noticias. Tampoco tenemos que prestar demasiada atención a esta bulla que se ha formado repentinamente con la pobre señora esta. Y digo pobre señora porque es que me da pena que esta gente llegue a la política y permanece en esta situación. Andrea Favra, la que ha dicho que se jodan. Ahora dice que se lo ha dicho a la bancada socialista y se lo dijo a un diputado. Mira, en fin, todos sabemos que dijo que se jodan, que se jodan los que están jodidos, ¿no? Los parados, los... en fin, la gente, los españoles en general, ¿no? Que están jodidos verdaderamente. Que están más jodidos que nosotros que todavía tenemos trabajo. ¿Vale? La cagó. Que limita. No ha demitido. Pero nos quiere hacer creer que se lo dijo a los socialistas. Es que tampoco se lo puede decir a los socialistas. Tú estás en un parlamento, en un parlamento, y se supone que te dedicas a la política. Eso no es política. La política no es insulto. No es desearle el mal al adversario. La política es organizar todo de manera que todo sea mejor. Teóricamente debería ser eso. Pero que se jodan. A mí tampoco me parece que sea lo más grave que ocurre en España. Que esta señora haya dicho que se jodan. Y no estoy defendiéndola. Para nada, hombre. Debería haber dimitido ya. No ha dimitido. Es increíble que no haya dimitido. Eso solo pasa en España. Tenía que haber dimitido ya. Pero aunque hubiera dimitido, y lo ha hecho muy mal y tal, yo creo que hay cosas mucho más graves. En España hay cosas mucho más graves. A los andaluces, por ejemplo, a mí, nos han bajado la... como a todos los españoles, pero además los andaluces nos han quitado la de julio. O sea, la paga de julio que acabamos de cobrar ahora en julio, nos la ingresan en cuenta. Aterrorizados que estábamos porque pensábamos que era esa la que no íbamos a cobrar. Mientras estaban anunciando que la de navidad tampoco, bueno, por lo menos la de julio. Y ahora resulta que nos pagan la de julio y solo los andaluces nos quitan la de julio. Tenemos que devolver la paga extra de julio los próximos seis meses hasta navidad. Es decir, nos van a bajar el 5% o el 10%, dependiendo si eres funcionario de interinos, a todos los funcionarios, a nosotros nos la van a bajar. Y además tenemos que devolver, devolver 67 euros al mes de aquí a navidad. Pesadillas antes de navidad. Pesadillas antes de navidad. Nadie va a hacer nada por nosotros. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? La madre que os parió, sindicatos. Y aquí todo el mundo entreteniéndose con Andrea Fabra y las chorradas estas que ocurren. Y lo verdaderamente importante, que son los mensajes subliminales que se lanzan constantemente a través de los medios de comunicación. De eso no se habla. No se habla. Nadie protesta... ¿Dónde he hecho yo el otro agumero? Dios mío. Ah, vale, vale. Nadie protesta por los insultos constantes que nos lanzan desde Bruselas. Nos llaman vagos. Que tenemos muchas fiestas. Que... En fin. Yo he llegado a oír decir a un danés que la siesta española era una vergüenza nacional. Había que verlo a este danés, aquí en Sevilla, trabajando en mayo con 42 grados. Sin aire acondicionado en las clases. En algunas casi sin ventilador. Que ir sufriendo una apoplejía al empezar la clase. O una... Sufriendo un... ¿Cómo se llama? Una lipotimia. A las 5 menos cuarto de la tarde. Porque estás en un horno crematorio. Dando clase a unos niños que están también lipotímicos, perdidos. Y en fin. Habría que ver a este tío trabajando aquí en estas condiciones. Porque... Es que, insisto, los clichés a los que tenemos que responder me parecen impresentables. Yo desde aquí defiendo la acción de penetrar en la pared. Perdón por el verbo. En la pared. Y colgar los cuadros. Unos cuadros pesados. Unas lámparas potentes que iluminen. Y de luz. Unos cuadros que se vean claramente. Unas opiniones lúcidas. Unas opiniones que atraviesen la cortina esta confusa que nos emiten diariamente desde los telediarios. Desde aquí, hago un llamamiento a taladrar. Así que voy a poner la... El cristalito de la lámpara. Y la voy a probar. Mirad. Qué bonito. Y qué adecuado para nuestros gobernantes. Para que todos se gradúen la vista. Porque falta dejarlo. A ver. Si esto va o no va. Parece que sí. Voy a enchufar. Y ahora sí que tengo que quitar el ventilador. Pero va a ser por una buena causa. Enchufemos. Vamos a ver si esto funciona. Sí, funciona. Ahora no se ve mucho porque hay mucha luz. Porque además son bombillas de bajo consumo. Como España. Y poco a poco se irá iluminando. Hasta que esto dé una luz muy bonita y tamizada. Esta lámpara es para iluminar el cuarto de mi hijo. Pues yo tengo un hijo de 12 años. Así que cuando venga verá la lámpara aquí puesta. Y nada más. Os animo a todos y a todas a taladrar. ¡Taladrar! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!